La primera es el agradecimiento a todos ustedes, a todos por el acompañamiento, por el compromiso y por darnos, y darme, y darnos con Carlos la posibilidad de gobernar nuestra provincia a partir del día 10 de diciembre. Ustedes son los responsables, no los... Ustedes son quienes militaron, trabajaron, buscaron el voto, fueron casa por casa y creyeron en nosotros. Ustedes nos dieron la confianza. Esa confianza yo quiero devolverles, ir devolviéndoles, si bien el 10 de diciembre asumimos con Carlos, esa confianza quiero que ustedes se lleven desde acá, de que vamos a trabajar en conjunto, de que nos vamos a seguir juntando, trabajando, pensando en lo mejor para cada uno de los misioneros. Y ustedes son los responsables de eso. Por ahí quizás con varios de ustedes estoy en deuda de la charla, de la charla a ver qué vamos a hacer a futuro. Por eso también quiero pedirle disculpas, pero creo que con la mayoría que me escribió, me mandó un mensaje, siempre le hemos respondido. Estamos en esta. Y es cierto, nosotros no hemos parado la maquinaria electoral desde febrero hasta ahora. Desde enero, bueno, yo vengo un poco más antes. Y créanme, créanme que a veces acomodar la reunión para definir temas institucionales es difícil porque hoy no soy el gobernador, no soy el vicegobernador. Entonces a veces uno no quiere mantener como debe ser la institucionalidad y el respeto a todos. Por eso no es que uno no quiera, sino que estamos en este tren electoral que ustedes saben muy bien que tuvo fluctuaciones en las fortalezas. Nosotros venimos de una elección fenomenal en junio y pasamos a un aspaso que nos preocupó. Creo que nos preocupó a todos. Pero siempre con la fortaleza de nuestro movimiento político, no estamos convencidos de dónde vamos. Y también quiero que ustedes se lleven ese compromiso. Ya soy gobernador electo. El día de diciembre vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo hoy. Seguramente una vez pasada la maquinaria electoral tendremos el tiempo de la charla, de la reflexión, del mirar qué necesitamos para cada uno de los sectores. Nos va a tocar gobernar un momento tremendamente difícil, muchachos. Muchísimo. Muy difícil. Y ahí también hoy quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero agradecerles a todos ustedes. Porque si la Argentina, la provincia de Misiones, los municipios, hoy viven en una paz social, ustedes son gran, pero gran, gran parte, tienen gran parte de esa responsabilidad. No crean que no sé personalmente lo que ustedes están atajando todos los días. Todos los días. Hay un compañero, secretario general de algún gremio que ataja algo. Eso yo lo reconozco mucho. Y no tengan ninguna duda de que cuando las condiciones estén y obremos en condiciones necesarias, financieras, de estabilidad política en la Argentina, vamos a responder así como ustedes nos responden a nosotros. 100% les aseguro. 100% les doy mi palabra que eso va a ser de esa manera. Por eso, por eso, ante tamaña responsabilidad de gobernar, ustedes son y van a ser conmigo un elemento fundamental. Tanto a ustedes como a mí, nos sirve en el espacio en el que estamos estar fuertes. Que no haya discusión de liderazgo en cuanto a lo que hace a la toma de las decisiones institucionales que vamos a tener. ¿No es cierto? ¿Es así? Vos tenés que tomar una decisión en tu esquema, necesitas que todos te ayuden. El 10 de diciembre, en la Argentina, va a gobernar Alberto y Cristina. ¿Sí? No hay duda. El 10 de diciembre, en Misiones, va a ser gobernador Herrera y Arce. No hay ninguna duda. Quiero que sepan lo siguiente. Alberto y Cristina, Oscar y Carlos, somos seres humanos. No somos magos. No somos magos. Esto no se resuelve así. El 11 de diciembre no va a estar todo bien. Los trabajadores de ustedes, de sus respectivos sindicatos, tienen una enorme expectativa, una gran expectativa. Por eso lo apoyaron tanto Alberto, va a sacar más del 50 Alberto. Por eso me apoyaron a nosotros, sacamos más del 70. Y esa magia no existe. Por eso, con más razón todavía, al no ser magos, tenemos que tener un fenomenal equipo de trabajo. Y ayudarnos todos juntos. Yo los voy a ayudar. Nosotros los vamos a ayudar. Porque somos reconocidos y porque somos buena gente. Y sé que ustedes nos van a ayudar. Porque ya lo hicieron en este tiempo complicado, difícil. Muy difícil. Un compromiso tengo con el futuro presidente de los argentinos. Es que va a tener de misiones cuatro diputados que lo van a ayudar en esta difícil tarea de llevar adelante una Argentina que está destrozada. Y como sé que ustedes también conjugan la misma idea de que Alberto sea presidente y de que Cristina sea vicepresidente, es así. ¿Es cierto? Les pido que nos den esa herramienta. Como la que me dieron a mí. Con el ingeniero Rovira como presidente de la Cámara, con una mayoría en la Cámara que me permite tener presupuesto ya para empezar a laburar. Imagínense la tranquilidad que uno tiene que tener. Pero todos debemos mirar también hacia la Argentina. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Yo tengo muchas expectativas puestas en estas elecciones. Conozco de nuestra fuerza, de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso. Y de esa ambición madura y responsable de que el Frente Renovador pueda de máxima tener los cuatro diputados y sé que lo podemos hacer. Porque ya lo hicimos. Porque ya lo hicimos. Yo les aseguro que es mucho más sencillo, mucho más sencillo, sentarse entre 24 gobernadores y decir, quedate tranquilo, estas cuatro personas cuando vos necesites algo te van a ayudar y te van a acompañar, que tener uno, más lo que ya están, lógico, pero estoy hablando del esquema nuevo. Y que los otros tres no sepamos cómo responden. Si responden a facciones políticas por separado, si responden a uno, no sabemos. Realmente no sabemos. No hay garantía. La única garantía que yo le puedo dar a Alberto es que los cuatro diputados nacionales renovadores, sentados en una banca agregando a los dos diputados que nos quedan allá, son seis votos que él los va a tener para tomar las mejores decisiones para el país. Responsabilidad también de ustedes. Responsabilidad mía. Por eso, acá puse la campaña arriba, palo y palo. Por todos lados. Caminando y haciéndole entender a los misioneros. Que eso es fundamental. Y yo le hablo a los gremios que tienen una representatividad en toda la provincia, pero más que nada aliados a las áreas de los trabajadores rurales. Ustedes fíjense. Nosotros garantizamos que todo lo que tiene que ver con el agro y la producción y fundamentalmente con el tabaco, que es una de las cuestiones que se dirigen por una cuestión lógica de los candidatos de los otros espacios, va a ser distribuido en los diferentes áreas de la misma manera. No va a ser un área la privilegiada. El otro espacio no sabemos. Y eso hay que contarle a la gente. Eso hay que decirle que nosotros garantizamos con Diego, con Ivone, con Pitana y con Chela que los fondos especiales del tabaco lo vamos a pelear para todos los tabacaleros. No para uno en especial. Y eso suma, sí que suma. Porque le damos confianza. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar con Alberto en varias charlas. Que estamos en una misma sintonía, que entiende y que sabe lo que la provincia necesita, que está dispuesto a ayudarnos, que nos sentó en la misma mesa. Y he tenido la oportunidad en esas mesas de sentarme con quienes tienen la responsabilidad de la conducción gremial de la Argentina. Con muchos de ellos. Con muchos de ellos. Que seguramente muchos de ustedes responden a esas estructuras nacionales. Y también me comprometí con ellos a ayudarlos y acompañarlos a ustedes. O sea que el compromiso es doble, querido compañero. El compromiso es doble. Por eso, ante esta elección, que más allá de que ustedes me digan, nosotros llevamos una lista con diputados nacionales, que vamos juntamente sinérgicos, iguales, y llevamos en el pensamiento, en la decisión política, la boleta de Alberto y de Cristina. Más allá del mensaje, del convencimiento a la gente de lo importante que es votar al Frente Renovador, está la cuestión técnica de cómo lo hacemos. Ante un electorado que le es difícil entrar al cuarto oscuro y cortar una boleta. La de Alberto y la nuestra. La gente lo va a hacer, sí lo va a hacer. Pero a veces es complicado. Entonces estamos hablando con todos los que tienen la responsabilidad de la construcción de un equipo de trabajo. Ustedes, más allá de compañeros, de la cuestión gremial, son todo un equipo de trabajo. Todo un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo va a donde quien ejerce el liderazgo en ese espacio le pide que lo acompañe. Porque si ustedes son secretarios generales es porque tienen la mayoría. No es así. Es así. Entonces la mayoría tiene que perfilar el pensamiento lógico de ir donde va quien ejerce su liderazgo. Eso es eso es matemático. Yo tengo 10, tienen que ir los 10. Yo tengo 20, tienen que ir los 20. Y si uno no va es porque no está de acuerdo con nosotros. Y si no está de acuerdo con nosotros es porque el proyecto no le convence. Ahí nosotros, ahí nosotros decimos más allá de las reuniones de barrio o de lo que hacemos es que nos acuerdan fuertemente los intendentes y fuertemente los sindicatos. porque sabemos que son quienes amplían la fuerza de acción territorial en cada uno de los barrios, en cada una de la chacra, en cada una de la colonia. Son ustedes. Son ustedes que pueden llegar con el voto y decirle este vale. Y ¿saben qué? Quiero que se convenzan queridos amigos. Quiero que se convenzan que el voto renovador es el voto de Alberto. Quiero que se convenzan que nosotros no somos adversarios. que nosotros somos uno solo con el voto de Alberto y de Cristina. No somos un voto de otro lado ni de otra galaxia. Somos el voto que le sirve a la Argentina y somos el voto que le sirve a los misioneros. Si ustedes se convencen de que esa boleta es la boleta que nos va a dar la gobernabilidad, la estabilidad, la capacidad de negociación, la fortaleza, yo estoy convencido que nosotros el 27 de octubre vamos a hacer historia con una elección difícil y compleja pero que solamente quienes tenemos el pensamiento renovador lo podemos hacer. Tenemos el pensamiento ganador. Nosotros estamos en la cancha jugando como todos. No estamos en la cancha, estamos adentro. por eso pido que más allá de todo lo que tengamos para decir, para hablar de las dificultades, los conflictos, los conflictos no los vamos a resolver de acá al 27, pero seguro que no, por ahí una llave mágica de algo puede abrir destrabar un conflicto. Ustedes saben que se acrecientan cada vez más que se llega a la fecha. Eso es loco, nos ha pasado siempre y ustedes mucho de eso lo están sujetando. Nosotros tenemos que darle a nuestra herramienta es así, yo me comprometo que va a ser así. Pero también sé que en la fortaleza de ustedes está la fortaleza nuestra. En la fortaleza de ustedes está la fortaleza nuestra. Y debemos hacer un trabajo minucioso, controlado, dedicarnos estas dos semanas a que el voto renovador y el voto de Alberto vayan juntos y que esa persona lleve ese voto a la urna, que llegue a la urna, que nos quede por el camino. Debemos cuidar ese voto. Ese voto es nuestro. Y no vamos a entrar en la engañifa de que porque votaron mal, porque no supieron cortar, no, 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 no. Es porque nosotros no nos hicimos entender. Ahora creo que vamos por el camino de hacernos entender de que la gente no se entiende, de que la gente sabe que nosotros no somos opositores en absoluto. Al contrario, somos amigos y compañeros y hemos marcado a lo largo de estos dos o tres meses una línea de trabajo con el futuro presidente de los argentinos que va a ser beneficioso para todos. Va a ser beneficioso para... Así que simplemente esas dos o tres cosas, el agradecimiento, el compromiso, el reconocimiento y el pedido de acompañamiento y una vez más de parte y de particular solo mía, solo mía, las disculpas para con quienes todavía no nos pudimos sentar, pero estoy seguro que nos vamos a sentar, estoy convencido que nos vamos a sentar, pero va a ser así. Hoy, fíjense, terminamos con ustedes, ya me estoy yendo a Cerro Corá con un grupo de intendentes, termino Cerro Corá, me voy a a la fiesta de la flor, termino la fiesta de la flor, tengo otra actividad también allá por Monte Carlo, vuelvo, mañana me voy a 2 de mayo, después me voy a Aristóbulo, después me vuelvo a Jardín América, termino la noche en Jardín América, el viernes sigo acá en Posada en los barrios, a la tarde me voy a 25 de mayo a entregar una vaca. Más a eso, súmenle la actividad institucional que nos puede parar. Por eso les pido disculpas. Reconozco que ustedes tienen fe en que yo les pueda ayudar en cada una de sus cosas. Yo sé que ustedes confían en que yo les puedo ayudar. Y yo sé que les estoy fallando. Yo sé que les estoy fallando, pero no porque yo quiero. No porque yo quiero, sino porque el tiempo electoral hoy vale oro, vale muchísimo. Por eso también me decía el ingeniero que estemos todos juntos. Podríamos haberlo hecho por sectores, sí, capaz que sí, pero si estamos todos juntos es mejor. Si nos miramos a la cara, si nos damos fuerza, hoy tenemos un solo horizonte, pero uno solo. El que nuestro voto, el voto de Diego a Tori, el voto de nuestros candidatos, el voto de los candidatos, llegue a la urna. Básicamente el sector del trabajo es el que ha sido afectado, castigado, recuperar la posibilidad de recuperar el gobierno para los trabajadores y para toda la sociedad argentina que necesita. Hay mucha gente sin trabajo, muchos con dificultades en el trabajo y también el salario que es otra dificultad. Entonces creemos que queríamos convocarlos en realidad para unificar esfuerzos, para trabajar. El 27, yo sé que todos lo están haciendo, que están trabajando en su sector y que están convencidos de esta nueva etapa que viene en la Argentina. Como columna vertebral del peronismo, el movimiento obrero ha jugado un papel fundamental en estos últimos años. con la resistencia, manteniendo las banderas inclaudicables en todos lados. Ha sido fundamental para que el peronismo se unifique, para que los dirigentes del peronismo entendieran que era un tiempo necesario, que era necesaria la unidad. Nosotros a todos los conocemos, sabemos de su compromiso con nuestro proyecto provincial. La idea de juntarnos hoy es el mensaje de Oscar, pedido por el ingeniero, nos pidió que estuvieran el futuro gobernador y el futuro vicegobernador, que son los que van a conducir por cuatro años la provincia de Misiones y que también van a tener que trabajar junto con ustedes para resolver las distintas problemáticas que se planteen en nuestro país y fundamentalmente nuestra provincia. Porque Oscar, los gobernadores van a estar sentados a la mesa del gobierno nacional como lo dijo Alberto, si esto se concretiza. Así que hoy queríamos pedirle juntarnos un ratito sobre todo para pedirles un esfuerzo más para estas elecciones del 27. La renovación necesita fortalecer su espacio político y necesitamos tener votos para tener diputados que nos representen a los misioneros a nivel nacional. Creemos que nuestra boleta la boleta las dos boletas se estrenen en el cuarto oscuro. La boleta de Alberto y Cristina y la boleta de la renovación. Para eso hace falta una logística que es sencilla pero a la vez complicada. Es decir, tenemos que repartir el voto casa por casa. Y ustedes tienen un sector que es el... cada uno tiene su sector de afiliados y de otros sectores de trabajadores que conocen. Nosotros queremos hacer una entrega de votos si ustedes nos dan una manito directa. Es decir, que se trabaje con los afiliados. Que podamos entregarle a cada afiliado de cada gremio los votitos necesarios para que su familia nos acompañe en esta. Y solamente en este caso solamente ustedes lo pueden hacer. Ustedes son los representantes genuinos de los trabajadores de la familia trabajadora. Solo ustedes a nosotros nos pasó hablando con los intendentes los que van a pedir el voto en sus pueblos a quien conoce la gente es el intendente y a quien conocen del sindicato del greco es a ustedes porque ustedes siempre están al frente defendiendo los intereses de los trabajadores. Así que queremos que nos den una manito en eso. Queremos entregarles los votos a ustedes para que dentro de sus posibilidades cada voto llegue con la metodología que cada gremio entienda que tiene que hacerlo llegue a la familia trabajadora. Así que sencillamente era esto pedirle un esfuerzo una colaboración que siempre están pero en esta necesitamos que sea la entrega localizada focalizada por el hecho de que es un poco más complejo es más complejo tenemos que llegar a todos y el voto nuestro el voto junto no va a estar en el cuarto oscuro entonces lo tenemos que entregar antes ese voto conjunto de las dos boletas no está en el cuarto oscuro si está nuestra boleta sola y si alguien quiere votar a Cristina con nuestra boleta tiene que cortar ahí entonces lo que tenemos que hacer es entregarles antes a todos para que tengan el proyecto nacional y el proyecto provincial juntos y el proyecto de la